Salud. Salud. Hello, everybody. Good evening. Hello. Hello, good evening. Hello. Hi. Hi. How are you? Fine. OK, excellent. OK, nada, vamos a esperar un par de minutitos a que sus compañeros terminen de ingresar. Mientras tanto, mi nombre es Denny González. Yo voy a estar a cargo de facilitarles el módulo principiante 3. Así que mucho gusto. Le voy a preguntar el nombre a algunas personas por acá que no me aparecen con el nombre completo, sino que me aparece el teléfono o algo. Vamos a ver, tengo un Huawei Y5. ¿Te voy a ir con tu nombre? ¿O Galaxy A70? No sé cuál es su nombre. De ahí sí puedo ver los nombres de los demás. Ok. Vamos a ver. ¿Todos ya estuvieron anteriormente en los cursos en línea? ¿O hay alguien que es por primera vez que está en los cursos en línea por acá? Yo estoy por primera vez. ¿Usted está por primera vez? Ok, perfecto. Bienvenido. Buenas noches, también estoy por primera vez. Ok, Yvi, buenas noches. Vamos a ver, Camila también dice que es primera vez que están los cursos en línea. Ok, bienvenidos. Ok, ya poco a poco. Yo ya estuve en el primero y en el segundo. Ah, primero y segundo. Ok, perfecto. Yo también estuve en el primero y en el segundo. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Laura dice que también es primera vez que toma un curso en línea. Así que, perfecto Laura, gracias por estar con nosotros. Ya dentro de poquito les voy a explicar, bueno, les voy a retroalimentar de lo que se va a tratar esos cursos en línea. Probablemente creo que ya más o menos se los han platicado, pero les voy a recortar un par de detallitos por ahí. Ok, así que nada más vamos a esperar un minutito más a que sus compañeros se terminen de incorporar. Y luego voy a iniciar. Ok. Y quiero ver. Bueno, entonces creo que ustedes serían todos. Una vez más, les doy la bienvenida a nombre de Inglés Corporativo y les doy la bienvenida nuevamente a los cursos en línea. Como les mencionaba, mi nombre es Denis González. Yo estaré a cargo de facilitarles el módulo Principiante 3. Así que bienvenidos. Para quienes están por primera vez acá, también bienvenidos. Gracias por hacer el tiempo y de tomar la iniciativa de aprender inglés. Sé que en ese tiempo tenemos bastante tiempo libre. Ok, querramos o no querramos, tenemos bastante tiempo libre. También puede ser que para algunas personas esto sea un costo extra, pero lo importante es aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y aprender inglés. ¿Ya todos tuvieron acceso a la plataforma? ¿Hay alguna persona que no pudo accesar o algo? ¿O todos tienen acceso a la plataforma? Sí, ya puede. Ok, perfecto. Todavía no, porque me piden registrarte. Ah, ¿y no le han mandado la información a su correo? ¿No le han mandado? Ah, sí, sería revisar su correo. Tal vez le han mandado la información de ingreso. De lo contrario, es de estar pendiente del grupo de WhatsApp. Me imagino que los chicos de soporte nos estarían escribiendo por si alguno de ustedes tiene problemas para ingresar o para revisar algo. O si no le funcionan los videos. De repente hay personas que no le funcionan los videos. Este, si ese es el caso, pues tenga toda confianza de hablar con los chicos de soporte técnico para que ellos les ayuden en cualquier cuestión que no esté funcionando en la plataforma. Ahora, si tienen alguna pregunta sobre algún ejercicio, si ya intentaron de una y mil maneras y el ejercicio no les da, pues tengan toda confianza de escribirme a mi WhatsApp. Y yo con gusto les guío, les digo que tal vez les hace falta un punto o no tenía que ponerle punto. Siempre hay unos detallitos con los que tenemos que, digamos entre comillas, pelear con la plataforma. Pero en realidad son detalles mínimos. Lo importante es que el idioma lo están produciendo. Así que si tienen alguna duda en cuanto a los ejercicios de la plataforma, tenga toda la libertad de escribirme a mí y yo con gusto le ayudo. Bueno, para los que es primera vez que están acá, igual para los que no es primera vez que estamos acá, les recuerdo que la plataforma está dividida en cinco secciones. Las clases las vamos a tener de lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche. Muchas gracias por hacer el tiempo de estar a esa hora acá. Sé que cuando estamos trabajando no es nada fácil. O después de estudiar también no es nada fácil estar a esta hora. Pero se agradece mucho el espacio que están haciendo para estar con nosotros y practicar el idioma inglés. Aparte de eso, después de las primeras tres secciones, es decir, después de las primeras dos semanas, nosotros tenemos que cubrir un examen de medio término en el cual evalúan las primeras tres secciones. Y luego, después de las últimas dos semanas, tienen que hacer otro examen. En total, los ejercicios y el examen le van a aportar a su progreso. Al finalizar, si usted quiere tomar el siguiente módulo, es necesario que usted tenga por lo menos un 80% de, o 85, no recuerdo bien, de progreso en su cuenta. Al contrario, puede ser que no se le permita entrar en el siguiente módulo. Por lo que lo más esencial y lo mejor sería que usted revise la plataforma antes de la clase para que luego en la clase solamente practiquemos. Igual, si usted tiene alguna duda, tal vez la pueda anotar por ahí. Y luego, cuando ya estemos en la clase, usted me la hace con toda libertad y yo le explico cualquier cosa que esté moviendo. Yo me voy a estar moviendo en inglés y en español. No voy a tratar de hablar solamente en inglés porque si no se me van a traumar. Entonces, igual si hablo muy rápido o no entendieron algo, no tenga pena de parar la clase o hay una opción en Zoom en la que usted puede levantar su mano por si tiene alguna pregunta o si quiere que le explique algo nuevamente. Así que poco a poco vamos a ir avanzando en esto. Ahora que tenemos, bueno, la mayoría de nosotros tenemos home office. Podemos aprovechar el tiempo para revisar la plataforma, hacer uno que otro ejercicio. ¿Ok? Para ir avanzando y no hacer todo el último día porque es casi imposible hacer todo el último día. ¿Ok? Así que bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Denny González. Para los que se acaban de incorporar, yo estaré a cargo de facilitarles el módulo principiante 3. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué tal los ha tratado la cuarentena? La madre. Mal. Bien. Ya queremos salir corriendo, creo yo. Mucho encierro. Mucho encierro. Sí, la verdad que cuesta, pero lo importante es que tanto la familia como nosotros estamos saludables y que nada nos está pasando y pues, primero Dios, todo esto va a pasar rápidamente. Así que, bueno, una vez más, bienvenidos y vamos a iniciar. ¿Ok? 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 Como norma de convivencia, voy a silenciar todos los micrófonos para evitar cualquier interrupción o que no me escuchen bien porque el panadería o que no me escuchen bien porque el perro está molestando o algo por el estilo. Así que si usted quiere participar únicamente activa su micrófono o si le pido que participe, activa su micrófono y luego lo vuelve a apagar. Así nos evitamos cualquier malentendido. ¿Ok? Así que vamos a iniciar. Algunos de los temas que vamos a tener acá puede hacer que ustedes ya los hayan visto, puede hacer que sean nuevos. ¿Ok? Si ya los vieron, pues qué bueno, pero lo importante es que practiquemos. ¿Ok? Entre más practiquemos, les aseguro que es mucho mejor para ustedes porque ganamos esa pronunciación y fluidez que tanto necesitamos a la hora de practicar inglés o a la hora de hablar inglés en ese caso. ¿Ok? Así que vamos a ver. Vamos a iniciar con Months of the Year. ¿Ok? Les voy a pedir que repitan después de mí. No es necesario que activen su micrófono. Lo puede hacer con el micrófono apagado. Y luego les voy a pedir que me ayuden con una pequeña participación. ¿Ok? Let's see. Así que vamos a repetir. Como les repito, no es necesario que activen su micrófono. Lo puede hacer desde la comodidad de su casa. Vamos a repetir. January. January. February. February. March. March. April. April. Acordémonos de la primera letra del abecedario que es A. Como A, B, C, B, E. Ok. A. Entonces a la hora de decir abril, no digamos april, sino que april. Ok. April. Porque la primera letra del abecedario es A. Entonces April. May. 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 June. June. July. 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 August. August. September. September. October. October. November. 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 December. December. Ok. Perfecto. Creo que los últimos cuatro son los más fáciles porque se dicen así como se escriben. Ok. No problem on that. Vamos a repetir nuevamente una vez cada uno de los primeros. Ok. January. January. February. March. April. May. May. June. June. July. July. August. September. October. November. December. Ok. Ahora le voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden a decir estos meses. Como les repetía o como les dije al principio, a la hora de participar activa su micrófono y luego lo vuelve a desactivar. Ok. Para evitar interrupciones y que escuchemos cualquier sonido que esté por ahí atrás. Ok. Voy a empezar yo. La siguiente persona va a leer este. Luego la siguiente persona va a leer este. Y así sucesivamente. Ok. Voy a decir sus nombres. Según cómo aparecen por ahí. Así que vamos a ver. Voy a empezar yo. January. 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 Quiero ver el siguiente. Ricardo Campos. How do you say this? Ah, perdón. This. February. 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 Excellent. Ok. Mario Guevara. March. 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 Excellent. Emma. April. 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 Excellent. Thank you, Emma. Vamos a ver. ¿Quién tengo por acá? Edgar Franco. May. Excellent. Thank you. Victor. June. 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 Ok. Excellent. Thank you. Danny. Danny. How do you say this? Danny. Danny. Mr. Danny. Or Angélica. Dígame. ¿Cómo se dice esto? June. 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 July. 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 Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Siguiente. Brenda. Hi, Brenda. Or Saú. Saú Guillén. August. August. Thank you, Saú. Eh, Rosalba. September. September. Ok. Thank you. Eh, tengo aquí un Galaxy A70. Disculpe, ¿cuál es su nombre? No sé si me refiero a usted por su nombre. No sé si me logré identificar. Pero yo sé Galaxy A70. Si no, ya regreso con usted. Vamos a ver. Camila. How do you say this, Camila? Alejandro, me llamo. Ah, Alejandro. Ok. Alejandro, sorry. How do you say this, Alejandro? October. October. Thank you. Ok. Thank you. Ah, Camila. How do you say this? November. 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 Ok. Excellent. Thank you. Abigail. How do you say this? December. December. Excellent. Ahora vamos para atrás. Vamos a ver. Adri. How do you say this? December. El anterior. November. Excellent. November. Ajá. Ivy. Ivy. Ivy Hernández. October. 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 Excellent. Thank you. Let's see Mario Granados. September. Ok. Excellent. Oscar Aguirre. August. August. Excellent. Laura Hernández. July. 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 Excellent. Nelly. 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 Okay. So me partió Nelly. Vamos a ver. Juliana. Juliana. Or Gustavo. 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 Díganme Gustavo. Vamos a ver. Or Rosemary. Rosemary Resinas. June. 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 Ok. Perfect. Eh. Josué. May. May. Okay. Excellent. Vamos a ver. Ya hemos llegado. Carmen Irene. April. 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 Excellent. Vamos a ver. Juliana. Está por ahí. Juliana. Juliana. Ajá. Ok. Vamos a ver. Boris. Hi, Boris. Hi. March. March. Excellent. Tengo acá. Tengo por, tengo por acá un, eh, alguien que dice Dell. No sé cuál es su nombre. Disculpe. Bueno, se está conectando audio. Vamos a ver. ¿Qué más me hace falta? Creo que ya participaron todos. Ok. Bueno, nos quedamos con March, eh, February, and January. Ok. Ok. Ahora, ¿Cómo nosotros utilizamos esto en una oración? Acá tengo un ejemplo. Ok. Ok. Ahorita vamos a hablar de nuestro cumpleaños. My birthday is in, y luego voy a decir el mes. Ok. Ok. Así que, aleatoriamente, le voy a preguntar a un par de personas por acá, que me digan cuándo es, eh, your birthday. Ok. Birthday. Aunque sé con la letra I, la pronunciación es con la letra E. Ok. Birthday. Birthday. Ok. Birthday. For example, my birthday is in March. Ok. What about yours? Let's see. Emma, when is your birthday? My birthday is in December. Ok. Perfect. Excellent. Victor Ramirez, when is your birthday? My birthday is in July. In July. Perfect. Ok. Perfect. Let's see. Alejandro, when is your birthday? My birthday is in April. Excellent. Thank you. Edgar Franco, when is your birthday? My birthday is in May. In May. Perfect. Rosalba, when is your birthday? My birthday is in January. Excellent. Let's see. I have Adri, when is your birthday? My birthday is in September. Ok. Perfect. And the last one. Let's see. Laura. Laura Hernandez, when is your birthday? My birthday is in July. Ok. Perfect. Ok. Perfect. Ok. Perfect. Ahora, esa sería la primera parte de nuestro, de nuestro, eh, birthday. Ok. De nuestro birthday. Ahora, la otra parte es decir el día exacto. Y para decir el día exacto, vamos a aprender lo siguiente, que serían ordinal numbers. Ok. Como le repito, probablemente esto usted ya lo haya visto en otro módulo. Probablemente no. Pero lo importante es que practiquemos. Ok. Ya voy a explicar cómo lo usamos en una oración. Ahorita quiero que nos enfoquemos en los días. Yo sé que en español nosotros cuando decimos nuestro cumpleaños, eh, no decimos, eh, no decimos, no le cambiamos los, los, los números, sino que lo decimos de manera normal. Por ejemplo, mi cumpleaños es el 3 de marzo. O sea, bien puedo decir March 3. Sin embargo, en inglés nosotros tenemos que decir el número como ordinal number. Ok. No podemos decir March 3, sino que tengo que decir, según la tablita que tengo acá, aquí tengo el número 3. March 3. Ok. March 3. Entonces quiero que ubique la fecha de su cumpleaños ahorita en esta, en esta tablita. Y vamos a ver cómo se dicen los números. Ok. Si se fija, vamos a enfocarnos primero en, en el first, second, and third. Ok. En estos primeros tres. Estos son los únicos que cambian completamente. Ok. First, second, and third. ¿Por qué le digo que cambian completamente? Porque los demás, a la mayoría solo se les pone TH al final. Ok. En algunos casos también como que cambia un poquito la estructura del, del, del número. Pero la idea es que se le pone TH al final y se pronuncia como una Z. Ok. Por ejemplo, el 4, eh, el número normal se dice four. Ok. Pero en este caso se dice fourth. Ok. Fourth. Que sería como una Z al final. Si se fija del 4 al 10, todos terminan con TH. Ok. Todos terminan con TH. Ok. Y así también es la escritura del número de manera corta. Ok. Por ejemplo, first sería el número 1 con ST. Porque first termina con ST. Second termina con ND. Entonces al número se le agrega ND para hacerlo Ordinal Number. Again, nosotros utilizamos esto únicamente para fecha en específico. Ok. Porque en español rara vez nosotros decimos el, el, el dieciochoavo. No sé. Es, es raro mencionar eso en español. Sin embargo, cuando en, en inglés estamos hablando de fechas, especialmente a nuestro cumpleaños, eh, utilizamos los Ordinal Numbers. Ok. Es por eso que lo vamos a practicar ahorita. Ok. Así que vamos a practicarlos. Eh, igual puede repetir en la comunidad de su casa. No es necesario que active su micrófono. Ok. Vamos a empezar. First, second, third, 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 fourth, 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 fifth, fifth. Aquí cambia un poquito porque el número normal se dice five, pero en este caso sería fifth. Ok. Sixth, seventh, fifth. Ninth, eighth, eighth, ninth, tenth. Ok. Tenth. Ahora del número once al número veinte todo es igual. A todo le pongo TH al final. Y la pronunciación es como una Z al final. Ok. Eleven's, twelve's, thirteen's, fourteen's. Ok. Y así sigo hasta llegar a twenty. Ok. Twenty's. Ahora, ¿qué pasa cuando llego al veintiuno? Eh, aquí ya no sería twenty-one, sino que tendría que combinar twenty con el número ordinal que sería para primero, que sería twenty-first. Ok. Twenty-first. Luego, twenty-second, twenty-third. Ok. Igual que los primeros tres. First, second, and third. En este caso, twenty-first, twenty-second, twenty-third. Y luego los demás de manera normal. Ok. Poniendo el TH o pronunciándolos como la Z. Z. Dígame, Dani, ¿tenía una pregunta? Dani, Dani. Vi que levanto la mano por ahí. Bueno, eso se está teniendo problemas con la computadora o el audio. No sé. All right. Ok. Ok. Entonces, eh, así es como nosotros, eh, utilizamos los ordinal numbers. Ok. Es importante, eh, saberlos por lo menos para la fecha de nuestro cumpleaños. Para no decir por lo menos, eh, November twenty. Sino que sería November twenty. Ok. Ok. Haciendo o pronunciando la Z al final. Luego, tenemos thirty-first. Ok. Acá se vuelve a repetir la misma situación porque uso first, second, and third. Ok. Igual que en este caso. Twenty-first. Oh, sorry. Thirty-first, thirty-second, thirty-third. Igual con sixty. Ok. Sixty-first, sixty-second, sixty-third. Ok. Pero cuando estamos hablando de las fechas, especialmente la de nacimiento, o cualquier otra fecha especial durante el año, llegaríamos en algunos casos hasta el treinta y uno, que sería thirty-first. Ok. Así que nos vamos a enfocar hasta acá, hasta thirty-first. Ahora, ¿Cómo uso esto en contexto? ¿Cómo lo uso en una oración? All right. Aquí tengo el ejemplo usando mi birthday. Ok. My birthday is on March the third. Ahora, fijémonos bien en la estructura de la oración que tengo acá al final y de la oración que tengo hasta acá arriba. Ok. La oración que tengo ahí arriba, que sería, my birthday is in March. Si se fijan, estoy usando in, únicamente cuando me refiero al mes. Ok. Only the month. In July. In December. In January. Ok. Ok. Pero cuando menciono la fecha en específico, así como en el caso de la número dos, tengo que utilizar la preposition on. Ok. On. Cuando es solo el mes, in. When it is a specific date, cuando es una fecha en específico, on. Ok. Ok. Entonces, ahora le voy a preguntar nuevamente su birthday. Pero ahora van a tener que usar on. Y tiene que usar el ordinal number. Cualquiera de los ordinal numbers que tenemos acá. Ok. Vamos a ver. Le voy a preguntar a un voluntario. Vamos a ver. Rosemary. When is your birthday, Rosemary? My birthday is on August 14th. Ok. Perfect. My birthday is on August 14th. Excellent. Thank you. Let's see. Carmen Irene. When is your birthday? Oops. Yeah. My birthday is on August 16th. Ok. On August 16th. Ok. January 14th. Perfect. Josué, tell me. When is your birthday? My birthday is on August 16th. Ok. On August 16th. Ok. Excellent. Uh, let's see. I'm going to ask, um, Camila. When is your birthday, Camila? My birthday is on December 29th. Ok. Perfect. On December 29th. Uh-huh. Let's see. I'm going to ask Oscar. Oscar Aguirre. My birthday is on December 24th. December 24th. Nice. So, you have double celebration. Yeah. Excellent. 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 Let's see. Boris, when is your birthday? My birthday is on October 29th. 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 Ok. 29th. Uh-huh. 9th. 29th. Uh-huh. 29th. Uh-huh. 9th. 29th. Uh-huh. Perfect. Thank you. Uh, let's see. I'm going to ask. Yes. Okay. Someone is asking me something. Okay. Juliana. No problem. Thank you. Thank you, Juliana. Let's see. Laura, when is your birthday? My birthday is on July 7th. July 7th. Excellent. Thank you. And the last one. Let's see. Mario. Hi, Mario. Hi. Hi, Mario. Okay. Let's see. Brenda. Let's see. Brenda. When is your birthday, Brenda? Brenda, Brenda. Okay. Sao Guillen. When is your birthday? My birthday is on November 5th. November 5th. Excellent. And the last one. Let's see. Mario. Hi, Mario. My birthday is on May 4th. May 4th. Okay. Perfect. Excellent. Ahora, eh, necesitaría que le tomen una captura de pantalla a esto, o una foto, eh, porque lo vamos a estar utilizando. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en grupos. Okay. Así que, eh, es necesario que le tomen una foto o una captura de pantalla. También lo pueden compartir. Bueno, creo que alguien ya lo compartió ahí en el grupo. Sí, alguien ya lo compartió ahí en el grupo. Bueno, compartieron el de, el de, el de los meses, pero también necesitamos el de los números. Okay. Perfect. Ya ahí lo compartió. Thank you, Emma. Okay. Okay. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a dar una, una serie de fechas. Okay. O de, eh, de celebraciones en este caso. Okay. Okay. Y en grupo van a tener que decir cuándo pasan estas, eh, esas celebraciones. Okay. Por ejemplo, voy a hablar de la última. Porque ahí sí definitivamente todas van a ser diferentes. Entonces, la celebración, eh, la celebración, eh, de un cumpleaños de un familiar. In my case, I'm going to talk about my sister. Okay. My sister. In that case, her birthday is on July 1st. Okay. Her birthday is on July 1st. Okay. Entonces, eso es lo que quiero que hagan. Y para las primeras, creo, una, dos, tres, cuatro, cinco, no, cuatro. Para las primeras cuatro, ahí sí tendrían que ser en general. Para las demás van a ser diferentes. Okay. Así que sería Mother's Day, Father's Day, Christmas, New Year's Celebration, Your Graduation, tal vez su graduación de noveno, de bachillerato, eh, de, de universidad, o alguna graduación de alguna certificación que vayan a tener, cuando terminemos el módulo, como ustedes quieran. Ah, and a family member's birthday. Okay. Así que vamos a trabajar en grupos y van a hacer oraciones usando estas Spatial Occasions. Okay. ¿Alguna pregunta? No. All right. Por favor, acepten la invitación para, eh, para trabajar en grupos. Ahorita se las voy a mandar. Okay. Por favor, acepten la invitación y vamos a trabajar en grupos para completar las oraciones. Ahorita se las voy a mandar. Para poder entrar a los, eh, grupos pequeños. Hi, Mr. Samuel. ¿Qué tal? Ok. Okay. Emma y Nelly, por favor, acepten, eh, la invitación para entrar a grupos pequeños. También Dani. Ok. 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 Hola, Nelly. Nui G, or acceleration, is on. Nui G, or acceleration, is on December 21st. Nui G, or acceleration, is on. Nui G, or acceleration, is on March 24th. 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 24th, excellent. Nui G, or acceleration, is on March 24th. 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 ¿Y esa del fin de año es January 1st o es December? 31st Ajá Fíjense que en ese caso estamos hablando de la celebración de año nuevo eso sería January 1st en caso fuese el día antes de antes del año que sería New Year's Eve ahí eso sería el 31 de diciembre de hecho eso iba a explicar cuando regresemos porque se escribe de manera diferente Ah, ok Ajá Pero en ese caso ese sería January 1st Ajá Es que así lo habíamos hecho Ah, ok Ajá Mother Day is on May 10 My mother My mother My mother My mother My mother My mother Her On March Sir Sir que es ahí que sería Sue Ajá Her birthday Her birthday Her birthday Her birthday O sea, pero se pronunciaría Is Is on Siempre Ajá Her birthday Is on Ajá Eso sería cuando cuando digamos Her Sería Her birthday Ajá Her birthday Is on Ajá Her birthday Is on May 10th Excellent Ajá Puede decir My sister's birthday Ajá Ahí sería la combinación de las dos cosas pero usamos una apóstrofe con una S My sister's Birthday Ajá Is on Y ya dice la fecha El is on se utilizaría digamos Siempre Sí, porque sería es en Ajá 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 Es parte de la oración La única diferencia es que ese en sería on No sería in Ajá Porque lo cambiamos por on porque es una fecha en específica Si solo dice el mes eso sería in Sí Ajá Pero sí en inglés siempre está esa confusión entre in y on que cuándo voy a usar in cuándo voy a usar on Entonces en ese caso ahí podemos hacer la diferencia entre la fecha en específico o solo el mes Ok Perfecto Ok chicos un minuto más y regresamos Ok 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 ¡Hola! ¡Hola, profesor! ¿Alguna pregunta que haya quedado? ¿Alguna duda por ahí? 30, ¿cómo se dice? 30 Pero se puede decir de otra manera, o solo 30 No, también se puede decir 30 o 30 Pero menos mal solo lo utilizamos para la fecha Hasta a mí me cuesta, no se lo niego Pero menos mal solo lo utilizamos para las fechas Ya apareció un número de teléfono y ya nos olvidamos de la TH Y por ejemplo en la de graduación Si queremos decir... ¿Qué fue? Ajá Digamos de bachillerato Ahí ya no sería I, sino que WAS Porque ya sería en pasado My graduation WAS ON WAS Ajá ¿Por qué? Pero... Ajá, porque es pasado Ajá, de hecho eso lo vamos a ver ahorita Y ahorita que vamos a... A practicarlos WAS ON WAS ON Ajá Porque nosotros solo estábamos diciendo, por ejemplo, de bachiller Dijimos... ¿Cómo? My high school graduation IS ON Y la fecha Ah, o sea... Eso se lo aceptaría si estuvieras haciendo bachillerato Y va a ser la... Ajá Va a ser la graduación en el futuro, ¿verdad? Sí, pero en este caso, como ya fue Sería con WAS Ajá, ajá Pero siempre podemos hacer referencia al high school Sí, pueden hacer referencia al high school Ajá, perfecto Sí, eso de hecho, eso ahorita lo vamos a tocar Así que ahorita vamos a regresar al... Al grupo, ¿ok? Ok Ok, thank you teacher No problem Ok, welcome back Welcome, welcome back Vamos a ver... Creo que había un par de dudas por ahí Con un par de... Con un par de oraciones Así que vamos a ir... Eh... Uno por uno Creo que las primeras cuatro están bastante fáciles Eh... Pero nos vamos a detener en la graduation En la family member Porque creo que había un par de dudas por ahí ¿Ok? Así que rápidamente le voy a preguntar Mother's Day When is Mother's Day? Vamos a ver... Rosemary, when is Mother's Day? Rosemary, when is Mother's Day? Rosemary, when is Mother's Day? Is Father's Day... Is Father's Day... June... June... 17th Ajá, June 17th Ajá, June 17th Ajá, perfect... Father's Day is on... June 17th June 17th Ok, perfect... Carmen... Let's see... Carmen... When is Christmas? Christmas is on... December 24th Ok, December 24th Or 25th Hay unas personas que dicen que Navidad es 25 Que no es el 24, que no se quede 25th 6th Ajá... Ajá... Vamos a decir que el 25th Para no debatir ahorita Ok? Ok, ok Alright... And let's see... The next one... New Year's Celebration New Year's Celebration New Year's Celebration Gustavo When is New Year's Celebration? New Year's Celebration December 31st Ah, December 31st Ok... Así también vamos a hacer una diferencia entre la celebración de año nuevo y la víspera de año nuevo Ok? En este caso, la que tengo yo acá es la celebración de año nuevo Entonces, en este caso, sería... January 1st Ajá... January 1st Ok... Ahora, la víspera de año nuevo sería New Year's Eve Ok... Así se escribe, Eve Eso significa víspera Ok... Entonces, en este caso, sería December 31st Ok... December 31st Ahí sí poniéramos December 31st Ahí sí poniéramos December 31st Pero, en este caso, New Year's Celebration, sería el January 1st Ok... Perfect... Ok... Ahora, otro tema por aquí Your graduation Algunos me decían, teacher, pero yo hablé de la graduación de mi bachillerato O de la universidad Eso fue en el pasado Ok... En este caso, vamos a decir My graduation Was... Porque ahí ya sería en pasado Ok... En este caso, estoy usando is Porque es en el presente O algo que va a pasar Por ejemplo... Perdón... My birthday is on March 3rd Pero hasta el otro año Porque ya pasó Ok... Entonces, en este caso Como es algo que... Que... También esta es parte del... Del pasado Perdón... En este caso, tiene que ser was Y luego lo demás normal Ok... Was on Y ahí decimos el... El... El mes más la fecha Ok... Le voy a dar un ejemplo My graduation was on November... No me acuerdo exactamente qué fecha Pero le voy a poner 23rd Ok... 2016 2016 Ok... Aquí podemos decir los meses en pareja 2016 Or 1990 something Ok... Lo... Lo complicado son de los 2000 al 2009 Porque is... No hay de otra Ok... Ahí sí tenemos que decir... 2001... 2002... 2003... Etc... Ok... Vamos a ver... My graduation... Laura... My graduation... Will... 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 Have been... Ah... Ok... April... 17th... Oh... So... Ten days ago... Yes... Ah... Ok... Or... The university... The university graduation... Ok... So sad... Yes... Yes... I know... Ok... But congratulations... Ok... Congratulations... Thank you... Ok... Let's see... Thank you... Oscar... When was your graduation? My graduation... Was... November... Eh... 14th... 14th... Uh-huh... In what year? Yes... Um... 1998... Ok... Ok... Ahí lo decimos en pareja... Sería... Nineteen... 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 Uh-huh... Perfect... Nineteen... Ok... Perfect... Let's see... Evie... Hernández... Evie... Evie... So... Hi... Hello... When was your graduation? I don't remember... Come on... Or... Por lo menos el mes... Tal vez se acuerda solo el mes... Ahí tendría que... November... Ajá... November... Ok... My... My graduation... November... 25th... Ok... Ok... On November 25th... Ok... Excellent... Thank you... And finally... A family member... Ok... Aquí podemos decir algo... Por ejemplo... Ok teacher... I'm going to talk about my mother... Ok... Punto... Y luego puede decir... Here... Birthday... Ok... Porque sería el su de ella... Is on... Y ahí me dice... Cuando... Ok... Y... Si fuera un chico... Por ejemplo... My brother... Ahí sería... His birthday... Is on... Ok... Ahí si ya volvemos al presente... Ok... Nada más hay que poner atención... Si vamos a usar... Here... Or his... Ok... Here... Vamos a ver... Josué... Ok... Who is your family member... Hello... Who is your family member... Who is your family member... Ok... My son's birthday... Is on... May 27th... Ok... Perfect... May 27th... Excellent... Thank you... Let's see... Now I'm going to go back to the top... Victor... Tell me the family member... My brother... His birthday... Is on... April... 3rd... April... 3rd... Ok... Perfect... Justo en la cuarentena va a caer... Nice... Ok... Let's see... Mario Guerra... What's your family member... My... My daughter... Ok... Your birthday... Is on... April 1st... Ok... Otra cuarentena... Ok... Let's see... Alejandro... A family member... Mr. Alejandro... Are you there? Or... Sau Guillén... Tell me the family member... My mother... She was a birthday... It's on... May 10th... May 10th... Oh... Mother's Day... Excellent... Celebrations... Nice... Ok... Thank you... Abigail... Tell me a family member... My... My nephew... Uh-huh... His birthday... Is on... April... 14th... 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 Excellent... Ok... And finally... Samuel... No la escuchamos Samuel... Active... A ver si puede activar su micrófono por ahí... Ok... Ahora sí... Hola... Hello... 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 My mother... My mother... Her... Okay... Is on... October... 17... Seven... Ajá, october seventeenth. Ajá, october seventeenth. Ok. Perfect. Ok, nice job. All right, everybody. That is how we use months and that's how we use ordinal numbers, ok? Así es como utilizamos ambos. Ahora, nada más, necesito que nos acordemos de este pequeño detalle que cuando tenemos solamente el mes vamos a usar in, ok? In. In, ajá. No vamos a decir on. Yo sé que en ambos casos si los traducimos mi cumpleaños es en marzo y mi cumpleaños es el 3 de marzo, ok? Es prácticamente casi igual. Solo que en inglés sí tenemos que hacer esa pequeña distinción, ok? De uno sobre otro. Solo cuando nos referimos únicamente al mes sería in. Y cuando estamos hablando de la fecha en específico de alguna ocasión o de algún evento tendría que ser on, ok? On. Ok. Ok? Perfecto. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Una vez más, mi nombre es Denny González. Para los que se, para los que se reincorporaron un poco tarde, no hay problema. Igual, si usted ha tenido problemas ahorita con esta videollamada, le invito a que hable con el equipo de soporte para ver qué está pasando con, con su cuenta o tal vez hubo un pequeño errorcito por ahí. Le invito a, a revisar la plataforma. Siempre es bueno que revise la plataforma antes de venir a la clase para que más o menos tenga una idea de qué vamos a, vamos a estar hablando. Y si no entendió algo en la plataforma, pues aquí despejamos cualquier duda. Ok? Teacher, una pregunta. Dígame, Víctor. ¿Y el material que comparte en la clase lo podría compartir? En, en el, en el, en el WhatsApp. O, o no sé si hay, puede crear un, en Drive. En el Google Drive. Sí? Sí, sí, puedo crear un Google Drive y les puedo pasar un link. Para estar solo tomando de ahí el, el material. Ok. Perfecto. Sí, gracias. Yo creo el Drive y se los comparto. Gracias. Ok. Perfecto. Así que, muchas gracias en nombre de Inglés Corporativo por confiar en nosotros. Muchas gracias por tomar la clase hasta ahora. Sé que es bastante difícil ya. Bueno, ahorita por la cuarentena como que ya se nos distorsionó todo el, todo el, el horario, ¿verdad? Pero, pero sí, ya media vez empecemos a trabajar, que sea ojalá pronto. Sí, siento que va a ser un poco más difícil, pero muchas gracias por hacer el esfuerzo. Ok? Have a good night, people, and see you tomorrow. Ok? Thank you. Have a good night. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye.